¡Chachachá! ¡Arriba! ¡Sigue el ritmo! ¡No soy despomponante! ¡Ay, Dios mío! El peor parejo de salsa. ¡Chachachá! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ah! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ah! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ah! ¡Ay, da! ¡Olé! ¡Ah! 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 ¡ Trata de seguir el ritmo, mijo. Es que soy muy buena, definitivamente. Conejito, vamos a la pista. Baila más un poste que tú. No puedes seguirme los pasos. Es culpa de la sangre latina que corre por mis venas. ¿Qué es ese contorsionismo? Parece que estuvieras pisando cucarachas. Viviendo la vida loca. Viviendo la vida loca. Trata de seguir el ritmo, mijo. Es que soy muy buena, definitivamente ¿Qué tan bajo puedes llegar? ¿Qué tan bajo puedes llegar? ¡Jajajajaja! No, no, no. ¡Ahájáá! ¡Ahájá! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Util para más tarde! El conejito superará eso muy rápidamente. ¡Nadie puede quitarme mi tumbao! ¡Nadie puede quitarme mi tumbao! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Chang-O! ¡Chang-O! ¡Ajá! Eres solo una triste e insignificante cucaracha. ¡Anda, echémonos una bailada, mijo! Eres tan patético que hasta eres divertido. ¡Ten cuidado con dónde pones tus ojos! ¡O tendré que bailar contigo hasta dejarte cojo! ¡Mi amor! ¡No podrías manejarme ni siquiera si viniera con instrucciones! ¡Me encanta tu pinta! ¿Qué te la dieron bailando, Paul Dance? ¡Amigo, hay que trabajar en ese baile de la lluvia! ¡Ay, el diablo! ¿Dijiste que tu primer nombre era Hugh? ¿Cómo puedes dormir todo el día? ¡Yo no tengo tiempo para eso! ¡Me encanta tu pinta! ¿Qué te la dieron bailando, Paul Dance? ¡Me encanta tu pinta! ¿Qué te la dieron bailando, Paul Dance? ¡Sí! ¡Bailemos, mijo! ¡Consíganme un parejo de baile que valga la pena! ¡Mi conejito no siempre puede protegerme! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!